hola muy buenos días por ahí señores cómo están cómo se encuentran en este día señores oigan como pueden ver yo aquí estoy ahora estaba desenganchando las mangueras de atrás para irme a dar mantenimiento al camión que les cuento señores que esta vez se me olvidó dar mantenimiento antes de irme de viaje y me pasé por tres mil millas o sea yo hago mantenimiento a las 10 mil millas y ahora mismo tengo 13 mil millas exactamente pero nada una vez que pase señores no creo no creo que importe mucho nada aquí empezamos conmigo acompáñenme en este día señores a hacer todas estas cositas que tengo que hacer hoy vamos aquí empezamos aquí estoy en camino señores ahí para donde voy a hacer mantenimiento esto aquí esta esquina aquí para los que son aquí conocen la esquina de aquí para coger la para coger un chico aquí en la 138 para coger un chico izquierda y aquí no es fácil señores es mucho tráfico para salir te metes aquí 20 minutos aquí en tráfico no es fácil oiga ya estoy aquí en el lugar ya solamente hay un camión por delante de mí y ya va a salir esto va a ser súper rápido y que ahora les muestro aquí todo y ahora les he mostrado a ustedes varias veces aquí donde hago mantenimiento yo pero siempre siempre es diferente ya entré aquí señores estoy aquí ya listo aquí como subir las bolsas para poder montarme aquí unos calzos esto coger sugo las bolsas y ahí está perfecto ya tienen en la sala aquí de ruedas y todos chicos aquí están bien rápido vendan aquí señores el aceite que voy a echar yo aquí es una marca esta no son las mismas marcas que hacen este aceite este aceite es super bueno también para el motor Aquí el amigo siempre me limpia la garaza que sobra para que no se apique no se apique y señores ya terminamos por aquí, vieron como está la presión de aceite, está bien bien alta así como debe estar, ya me salí de aquí y ahora seguimos ya acabo de llegar aquí a la yarda señores, voy a apagar esto y señores me acaban de llamar para ofrecerme un viaje el mismo viaje ese que di la semana pasada, el de las insulaciones, ese mismo tiempo así que la mañana recojo ese viaje y salgo para New Jersey para el otro viaje más señores, hay que trabajar que tengo muchos más proyectos en mente y eso lleva dinero así que no se puede parar mucho, señores me voy a mostrarles algo que dice aquí a la camioneta esta sucia, no la he frayado todavía señores, voy a arrancar aquí un momentico para mostrarles lo que le dice el picot es algo que tiene con las luces, vamos allá para que ustedes vean y miren aquí señores lo que dice, le puse una luz a todo eso ahí, a todo ese borde esa luz señores flashea con las gotas luces, tiene intermitente y tiene luz más chatra también es súper sencillo de instalarlo señores, me imagino que ustedes sepan lo que tiene un picot y eso me imagino que sepan como es pero es súper sencillo, eso va pegado ahí, súper fácil conectarlo y señores me encanta como luce por la noche, se ve súper súper lindo déjame ver si tengo una foto por ahí, le hice anoche y a veces se la puedo mostrar para que ustedes vean y señores quiero que sepan que ya ordené unos rines para el picot lo voy a levantar, le voy a poner unos rines pero ya los pagueis todos, solamente que no han llegado ya me imagino que para la semana que viene se los voy a estar mostrando señores, estoy súper contento estoy loco por verla ya así levantada, estoy loco loco por eso y miren otra cosa que puse, puse esto también, esta boberilla esto miren, es como una bala para la antena, la puse aquí, me gusta de usar, está cool eso, que creen ustedes oigan, qué rico es señores montarse cuando uno termina a trabajar en un carro que a uno le gusta ese pequeño placer, vale la pena señores, vale la pena, créanme que sí señores, muchos de ustedes me han estado preguntando por el Corolla, por el Toyota Corolla señores, el Toyota Corolla ahora es de Patricia, ahora Patricia tiene su propio carro siempre parqueado ahí, antes tenía solamente ese y yo me lo llevaba en día entero a veces y ella tenía que usar el de mi mamá a veces, pero ya no, ya ahora se acabó ese problema ella tiene su carrito parqueado ahí todo el día, y yo tengo el mío y miren aquí el camión del video anterior, el Kenworth y señores, miren aquí ese trailer, no sé si recuerden que lo hice un video, ese trailer estuvo rentado pero ya no, ya está aquí de nuevo, recuerden que está a la venta, por si les interesa yo hice un video sobre él, les expliqué todo sobre ese trailer, es un Wabash, es de los que tiene ejes separados y ya ni recuerdo bien la información, si quieren verlo, aquí está la información aquí les voy a dejar la información del video, para que ustedes puedan verlo ya me acordé de eso, tú sabes, me iban a acordé ya me enseñarles el trailer, por si no lo han visto, aquí a los amigos oigan, ese trailer, mucha gente me pregunta que por qué no me lo compro créanme, que sería un sueño para mí poder obtener ese trailer ese trailer con mi camión, se veía, vaya, me lo puedo imaginar me puedo imaginar lo lindo que se ve eso pero señores, no todo se puede en la vida, el presupuesto no me da para eso pero sí, si quisiera, como no, fuera un sueño hecho realidad poder obtener ese trailer para mí, un sueño, verdaderamente un sueño oigan señores, tenía varias cosas más que hacer unas cosas bien interesantes que quería mostrarles a ustedes pero como les dije que me dieron esta carga que ya acepté, ya me la mandaron y todo señores ya tengo la carga lista para mañana, entonces me voy a ir porque son las 2 de la tarde y todavía tengo que ir a comprar la comida que me voy a llevar preparar la comida, quiero ir un rato al gimnasio si me siguen por Instagram señores, han visto que ya volví y retomé el gimnasio de nuevo que es otra de las cosas favoritas mía que es ir al gimnasio y nada señores, gracias por acompañarme hoy, mañana seguimos, mañana seguimos por aquí nos vemos mañana tempranito, así que nada, muchas gracias y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos